La tarde de este martes, el Gabinete Económico y de Desarrollo Social propuesto por el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con empresarios del Estado en Expo Guadalajara. Ahí se propuso que de ganar la presidencia habrá un nuevo aeropuerto internacional en la zona metropolitana del Distrito Federal. Se crearán dos líneas de trenes de pasajeros y una de ellas se conectará a Guadalajara con el centro del país, además de convergencia digital plena y habrá más licitaciones de televisión. Todos los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar propuestas de campaña y luego observar el incumplimiento y el deterioro y aguantarnos los seis años que tenemos que padecer. ¡Gracias! ¡Gracias!